Ha llegado el momento de orar, de elevar nuestras voces a Dios, de contarle mis tristezas y alegrías, a ese amigo que jamás me fallará. Hoy queremos dar gracias a Dios, por la vida que nos concedió, porque puedo enfrentar las duras pruebas, con sus fuerzas y su espíritu de amor.